Buenos días. En cuanto a la truchita, la que estamos haciendo es gestionando. La truchita vence la concesión de 30 años el próximo 5 de enero. Hace un año y medio, más o menos, se ha iniciado un expediente, que lo ha iniciado Leandro Cávaco, que era el ministro de producción, en el cual se pide una extensión del contrato por 18 meses para poder gestionar dentro de esos 18 meses una nueva concesión, si es posible, la intención nuestra es que una vez que se consigue en esos 18 meses, provincia tiene un convenio con el municipio de Esquel para descentralizar la administración, que la administración de la truchita acá en nuestra ciudad sea en conjunto con el municipio, más que nada para favorecer las cuestiones administrativas, facilitarlas y achicar los plazos de contratación. Vemos que por cada problema que tiene la truchita hay que armar un expediente, se envía al ministerio de producción y el ministerio de producción tarda aproximadamente 33 meses. Se está comprando combustible en Epuyén porque no tenemos acá en la localidad proveedores de combustible para la truchita y son complicaciones que generan un mal servicio a los turistas y a los vecinos. ¿Ahora qué pasa si una multinacional está interesada en reunirse con Nación y decir, bueno, estoy interesado en adquirirla? Sí, este planteo lo hicimos hace 18 meses, ahora hay que ver cuáles son las condiciones y cuál es la mirada que tiene el Gobierno Nacional en cuanto a los trenes y precisamente la truchita. Para nosotros es un bien importantísimo dentro de nuestro patrimonio porque es un destino turístico de por sí, es uno de los atractivos turísticos que tenemos en la ciudad y es por eso que estamos tan preocupados. He hablado con todos en Mieli, con Digno Hernando que es la ministra hoy en día para continuar con las gestiones. Voy a estar viajando el día miércoles junto a Nacho, no solamente por este tema, sino también por otros como el aeropuerto, el hospital y ciertas cuestiones que han quedado pendientes de la gestión anterior. Sí, ¿se establece alguna modificación respecto de la dependencia de la truchita y algún pedido para que pase a turismo? Sí, está el pedido, hablé con Digno Hernando, la ministra de producción y también con, digo la pena, el ministro de turismo. La intención es que en el mes de febrero cuando se haga la nueva presentación del presupuesto provincial adaptado a esta gestión, haya cambios también en la estructura y uno de los pedidos es que tanto la truchita como la olla pasen a la órbita de turismo.